Hola, hola, ¿cómo están? Oye, nos toca dos chistecitos más, ¿ah? ¿Ya? Ahí viene el primero. Dice que había dos paisanitos, ¿o no? ¿Paisano o una paisana? Entonces el paisanito agarra y le dice a la paisana. Choleta, le dice. ¿Qué querés, carajo? Te traigo una Pepsi. Dice, seguro quiero estirar conmigo, cojudo. Ya, pechola, tómate tu Pepsi. Pede le dice. Ya, pechola, tómate, seguro me quieres estirar. Entonces la cholita pues se toma su Pepsi. La paisanita está tomando, pero dice, Ya, pechola, sácate el calzón y ponte así como, así con la posición de tomar como perrito tomando algo pechola. Ya, pechola. Entonces la chola agarra, la paisanita, se levanta de la pollena, se baja el calzón y con su Pepsi en la mano, se agacha y ni se pide los matorrales que estaba ahí. Se atraca la chola. Había una reja ahí, se atracó, ¿no? Unos alambres. Ay, carajo mierda, me atrancao, carajo, me atrancao. Uy, chola, ahora qué hago? Espérame, no te muevas, voy a traer algo para reventar esa matorrales, sacarte de ahí. Apulante, yo no me duele, ¿no? Entonces la chola se queda así, agachada con el, ¿no? En todo el tracero al aire. Y para eso, llega un borrachito, zampado, no borrachito. ¿Sabes? Y ve, pues, ¿no? El tracero y la mano en la chola, así, con la Pepsi. ¿Vale? Chuch. Sustra, dice, ¿eh? ¿Vale, señorita? Se baja el calzón y... No, 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 a la chola, bueno. Entonces, termina de, 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 de borrachos. Termina, y mira, ve la Pepsi. Y agarra y... Ay, carajo. Con esta promoción la Coca-Cola se va a la mierda. Bueno, mira, y este, este chiste, tienen que chequearlo bien, ¿no? Dice que habían dos morenazos, pues, grandazos, que estaban en un barco, ¿no? Los dos morenos estaban así, ustedes, los morenos tienen su boquita bien pronunciada, así como la mía, ¿no? Estaban los dos conversados, hola, compadre, ¿cómo estás? Eh, compadre, ahí estábamos, compadre, ¿no? Salud, compadre, salud, salud. Entonces llega un pata, entra al barco, entra así, ¿sabas? Y lo mira acá los dos morenos, porque están ahí. Saca su pistola y ¡pum! Mata a un moreno, ¿no? Y el otro moreno, ¡oye! ¿Por qué mató a un amigo? Por bimbón. Achucha. Listo, para la próxima semana, un par de chilecitos más. Ya nos vemos, cuídense, chao. Listo, para la próxima semana. Listo, para la próxima semana, un par de chilecitos más.